Para muchos el uso del transporte público es común, pero para otros quiteños viajar en este medio de transporte se convirtió en un privilegio con el que no cuentan. Así lo relatan los moradores de Aymesa, barrio ubicado al sur de Quito que por más de un año ha solicitado a las autoridades la extensión de dos kilómetros de la ruta de buses para que pase de manera frecuente por la avenida Turubamba. Sin embargo, no han tenido respuesta. Vamos a cumplir un año y todos los pedidos que se han hecho se quedan en la Secretaría de Movilidad y de ahí no fluye, no pasa. Esto a pesar de que hay una cooperativa que está dispuesta a implementar esta ruta en la zona. Ha solicitado el servicio de cooperativa Bellavista, los mismos que ya se ha presentado al municipio en abril del 2023 y hasta el momento no hemos tenido la aprobación. Hace seis meses la Secretaría de Movilidad ya habría realizado los estudios técnicos para autorizar esta extensión. Sin embargo, hasta ahora la entidad no da una respuesta a los moradores y ellos tienen que hacer de todo para llegar a sus destinos. Tenemos que salir a tempranas horas, por ejemplo, 5 y 20 de la mañana, por lo que tenemos que desplazarnos a la principal y esa hora sí es bastante peligrosa. Nosotros no tenemos una línea para poder llegar hasta la parada del metro. Tenemos que bajar hasta la Simón Bolívar. Obligadamente toca salir al Capulí a coger los alimentadores. Analia Ledesma, concejala de Quito, solicitó a la Secretaría de Movilidad que se pronuncie sobre la situación de este y otros barrios de la capital que enfrentan el mismo problema. Necesitamos que el Secretario de Movilidad asista al Consejo Metropolitano para que nos dé una información sobre las rutas y frecuencias, porque el Plan Maestro de Movilidad es un plan que va a estar estructurado en 20 años. Nosotros necesitamos soluciones ahora. Mientras tanto, otros sectores como la ecuatoriana, también al sur de Quito, a pesar de tener una cooperativa que brinde este servicio, explican que las unidades no abastecen la demanda de los moradores del sector. Si ellos no se dan abasto, lo más lógico es que tengamos transporte de cualquier línea. Solicitamos y pedimos al señor alcalde una nueva ruta, una nueva línea. Según la Secretaría de Movilidad, la mayoría de operadoras de la capital brindan sus servicios en el sur de Quito. Sin embargo, con el crecimiento poblacional, estas unidades parecen no cubrir las necesidades de ciertos barrios, por lo que algunos sectores solicitarán que se realice una nueva reorganización de las rutas y frecuencias. ¿Cuándo lo harán? La Secretaría de Movilidad afirma que nos dará una respuesta en los próximos días.